Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video de recompensas de FUTCHAMPION Hoy no tenemos mejores puestos en relación a la semana pasada Pero la confianza está duplicada Y necesito moralmente encontrar un bombazo El equipo es este que están viendo acá a continuación Sterling, Gabote, Jesús, Thiago Y De Gea Encontrando alguno de todos estos mínimo en una o dos cuentas El nivel va a ser aceptable Amigos, tengan en cuenta que el sorteo de FIFA 18 ya finalizó Ahí están viendo una imagen del ganador Me comuniqué con él, le pasé el código y lo estuvo descargando Pero tengo una noticia que no debería decir Pero atención a mi Instagram Porque se va a venir un sorteo ¿Recuerdan que yo sorteé una consola? Bueno, si este sorteo se llega a dar Va a ser más grande y más caro Que lo que vale una consola Vamos con la cuenta de Mauro Cironi Primer campeón de la Copa Tice Sport Ha clavado un elite 3 Estuvieron muy vagos La vacancia estuvo vago Pero me voy a esforzar y voy a tratar de meter lo mejor En comparación a la semana pasada Primero acá Gabote, Jesús, De Gea O algún pito largo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Te lo pido, por favor A ver ese if A ver, inglés E de Le gusta, le gusta, le gusta Bien, 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 bien Este Sterling Bien, me gusta Uno de los que quería Quería Sterling Al Soma Y Alessandrini Te saqué los dos Bien, bueno, bueno Pensé que valía más, te lo juro Pero 200.000 moneditas ahí para casa Dale que se puede No quise decir nada por el troll de Jiménez Pero vino Godín Robotito Maurito No te podés quejar A ver que acompaña A ver si se mete algún if Adentro ¿Un héroe? Ah, bueno Me parece que me estoy arrastrando El nepe contra el piso Todo esto así como está Se lo mando para el club Y todo esto Este, 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 este A la lista de transferencias Horribles Cumplí, Maurito Sus datos en la descripción Cuenta de Mejía No sé, no tengo idea Que metió Mejía Seca andaba medio, medio Kenchi Oro 1 Dos sobres de 100 y 50.000 monedas Sebastián Podés Bombazo, ven a mí Dale que necesito monedas para los pibes Así la armamos equipazo Y paso a ver A ver Que lindo sería un icono Por Dios Por Dios A ver Mamá Bueno Bueno, 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 bueno No sería lo mejor esto Los datos de Mejía De toda la banda loca Lo tienen en la descripción Sigan a todos Boludenlos a todos Pónganle mancos A ver Y me gusta Señoras y señores Tengo el nepe por el sopi Señoras y señores Tengo el nepe por el sopi Ahí tenés las monedas Mejía Ahí tenés las monedas A ver que acompaña Necesitaba uno de estos Bien Se lo mando a la lista de transferibles Rápido Para que entre y que lo haga Monedas Vamos con la segunda cuenta Que vengo Rápido y furioso Lo bien que vengo muchachos Lo bien que estoy viniendo Que visito Clavó 18 triunfos Me dijo que Abandonó Abandonó Inventate algo creíble No Y tuvo que salir con una mina Así que dejó Abandonado el FUTCHAMPION ¿Está bien así? Es un manco de mierda este, boludo Poneme música DJ Mega sobre Vamos a ver que encontramos acá Dale Dale que vengo Vengo Con la mano dulce Ya no me No me No me gusta Que no haya paneles Mamá Si era un pallet Algo más iba a valer A ver A ver A ver Hay panel Hay panel Hay panel Hay panel Polaco LD Pizek Una 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 adorcha ¿Me podés sacar ese tema que me dijo que ponga por favor? Porque viene fresco esto Mirá Bueno 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 Con ese martial Rabazo al piso Sobre De 50 mil Mirá Se viene No te dije que se venía Arriba de 100 mil Bueno 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 Icardi William Vamos con Santino Que vengo dulce El if 3 Bastante vago Santino Te lo quiero decir ahora adelante todos Vamos a ver que nos tocan en estos sobres Vamos primero con el if Porque acá meto a Gabote Jesús Y en el otro Y en el otro Meto un ícono A ver A ver A ver A ver A ver Joder Dos Gabote Jesús Dos Gabote Jesús Dos Gabote Jesús Hermano Yo Yo grabé Dos Gabote Jesús Te clavo Y un Sterling Pero tengo el pito de 10 metros hoy Bien ahí con ese Gabote Jesús Y ahora es el momento del sobresciene Caliente Quiero un ícono Un ícono Ya Ya No me Ronaldo Maradona O otro no me interesa O Ronaldinho O Messi A ver Pulga Somos Como bajé Me metieron una piña en el medio de los dientes Cuenta de Nico Velasco Acá en esta cuenta Metimos un Ronaldo Tots Los estoy obligando Porque yo les dije Ustedes hicieron Este papelón De recompensas Porque todos Todos pueden terminar Tranquilamente el ít Y yo dije Y va a ser Mi mejor Paco Pelin Dale 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 Que necesito Otro Gabote Jesús A ver Hay paneles A ver A ver A ver El amague Que me comí A ver Paneles Queita Este algo vale Papusa Última cuenta Del turquito El turquito Es crack De verdad Ahora les voy a mostrar El turco Mirá Pimba Elite 1 Fue uno Fue uno de los jugadores Que hizo 40 a 0 El año pasado Junto con ET Que es un extraterrestre Y miren Miren esto Cuando te digo que es crack Es crack Mirá Mirá en Squad Battle 60 del mundo En play Complicado A ver Vamos primero con equipo de la semana Porque ahí necesito Mínimo Un Sterling Al Soma Está bueno Al Soma Alessandrini Y el Ustondo No me quiero quedar sin nada Bomba Bomba Para bailar Esto es Una bomba A ver Español DC Morata Algo vale No es Ni por casualidad Lo que quiero Acá meto el bombazo Gabote Jesús Dale Gabote Hay turco Hay turco Hay turco la puta Que lo parió Que el sobre de 100 Me salve O me salve Salvame Uy Como lo cagué al turco Hay turquito 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 Como te cagué Me habré quedado sin nafta No sé Por lo menos Te metí un turco Ha Ha